Es complicado poder tocar este tema una vez que pasamos durante tres años estudiando para que al final de cuentas estén dando este tipo de irregularidades. Creo que los problemas internos que tienen tanto familiares como los directivos que están viviendo, que están presentando, no deberían de afectar a la vida académica. La incertidumbre de saber qué pasará con los estudios, que con tanto esfuerzo realizaron y que con tanto sacrificio pagaron sus padres, es lo que más lastima, asegura José, quien con mucho esfuerzo y trabajo ha ido realizando sus estudios. Nunca imaginó que un viejo litigio entre los dueños del terreno, donde se erigió el otrora reconocido Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, y eso dejara a la deriva y en la inseguridad el tramo avanzado en su carrera. Durante un recorrido realizado, los edificios que alberga el predio, que tras casi 18 años de litigios, volvió a manos de su legítima dueña, quien decidió vender el lugar que ahora alberga una organización, quedó vacío. Solo los verdes jardines floreados dan cuenta de lo que alguna vez fue ese lugar. Los documentos, muebles e incluso poco más de 20 perros que vivían hacinados en condiciones infrahumanas en uno de los edificios del lugar, fueron trasladados a un depósito, ya que la representante legal de la institución señaló que no contaban con los medios para trasladarlos. Ni un espacio a donde llevarnos. Es precisamente este tipo de cuestiones la que desató la incertidumbre de los estudiantes, esos que confiaron en sus directivos que juraron que el 23 de julio regresarían a clases, a sus antiguas instalaciones, las cuales actualmente tienen nuevos dueños y están rentadas, por lo que tuvieron que rentar un edificio que no es apto para impartir clases, cerca del asilo de ancianos, también ubicado en Santa Rosa, Pansacola, pero operando con el registro de la dirección anterior. Las quejas a través de su página oficial de Facebook no se han hecho esperar por los estudiantes, que al no tener diálogo abierto con sus autoridades educativas, han optado por dejar plasmado el mal sabor de boca en sus comentarios. Pero al final, el destino de cientos de jóvenes que veían en este instituto sus esperanzas de un futuro mejor se tambalea cada vez más fuerte por la incertidumbre de lo que pasa en la realidad y lo que dan a conocer los directivos que ha quedado asentado solo en busca de seguir obteniendo el dinero de las colegiaturas de los jóvenes estudiantes. Gracias.